Más siendo las 7.36 minutos de la mañana, a esta hora se encuentra con nosotros el Ingeniero Álvaro Díaz, quien es Director de Servicios Técnicos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a quien doy la bienvenida y los buenos días. Ingeniero Díaz, saludo. Buenos días, Ricardo. Hemos tenido oportunidad, Ingeniero, anteriormente de hablar de muchos temas alrededor del trabajo que realiza la Autoridad de Aseo. Ahora, en particular, este tema de la recolección de la basura, y lo digo porque hay muchos comentarios a través de redes sociales, hay definitivamente reacciones de personas que dicen había una frecuencia, sin embargo hay un tema que entender y que la autoridad debe de alguna manera dar a conocer a la ciudadanía. ¿Hay algún tipo de impacto producto de la mora de los pagos? ¿O hay un tema también en cuanto a los equipos de transporte de la Autoridad de Aseo? Sí. Buenos días a la audiencia. Nosotros tenemos que en el mes de marzo, febrero o marzo, se terminó o finalizó un contrato que teníamos con unos camiones polquetes y retroexcavadoras que complementaban los camiones de la Autoridad de Aseo y con eso nosotros realizábamos nuestra labor. Ese contrato finalizó en febrero, hubo un desfase ahí, mientras se perfeccionaba el nuevo contrato, fue un tema de presupuesto que tuvimos que justificar y solicitar ante el MEF, inclusive fuimos a la presencia, se aprobaron los fondos y se extendió el contrato que había finalizado en febrero, se extendió y los camiones comenzaron a trabajar a finales de marzo. Nosotros pues con eso esperábamos normalizar la recolección en la ciudad capital, en el distrito de Panamá y poco a poco se estaba dando eso. Sin embargo, últimamente, a pesar de que la Autoridad de Aseo cuenta con 64 camiones polquetes, 26 retroexcavadoras y 35 camiones compactadores, a pesar de eso se nota una mala recolección. Esto debido básicamente a que la Autoridad de Aseo, aunque es responsable de la recolección, no es responsable de la disposición de la basura en Cerro Patacón, que es un área que está concesionada a una empresa colombiana de nombre Urbalia Panamá S.A. Y ellos han tenido problemas, unos problemas muy serios ahí en el tema de la disposición, que incluye deslizamientos, inclusive de basura, de tierra, deslaves, y eso ha provocado que el ciclo o el flujo de los camiones en este relleno sanitario se ponga lento, de tal manera que un camión toma tres, cuatro horas en botar un viaje de basura. Y eso, por supuesto, que afecta la frecuencia. Un camión que debería hacer cuatro o cinco viajes al día solamente está haciendo uno, más cinco, dos. Nosotros, en el día de ayer, básicamente el día, la semana pasada, si seguiste las redes y los noticieros, estuvimos en Cerro Patacón viendo los problemas de deslave y deslizamientos que había, que hay allí. Le solicitamos a la empresa que cambiara el frente de tiro o área de disposición por los problemas estos que te estoy mencionando. Ellos lo hicieron, el pierre, cambiaron el frente de tiro y ayer nos reunimos con ellos, ya nos explicaron los cambios que hicieron. Inclusive teníamos problemas con la basura que viene de la estación de transferencia de Panamá Este, que son mulas, que no pueden entrar al relleno por el problema que te dije, y pues eso incrementaba mucho más entonces el problema de la falta de frecuencia. Así es que en la tarde de ayer ya se renovó el flujo, inclusive de las mulas estas, y esperamos que se vaya normalizando el tema de la recolección. Lo que queda de esta semana, de la semana que viene, debemos estar mejor en cuanto a la frecuencia y por ende en cuanto a la recolección de la basura. Cuando dice mejor Ingeniero Díaz, ¿es porque esta situación se va a subsanar en cuanto a la llegada de los camiones o la cantidad de los camiones? No, no, no. Es el problema de, como dije, el flujo de los camiones dentro del relleno para disponer la basura. Como te dije, nosotros tenemos camiones que deben hacer cuatro o cinco viajes, otros que deben hacer tres o cuatro viajes al día y solamente estaban haciendo o están haciendo solamente un viaje, por el problema que te comenté de que el relleno es situaciones de deslizamientos y deslaves. Por eso le solicitamos a la empresa que cambiara el frente de tiro. Ellos lo hicieron y ayer en una reunión que tuvimos en la sede de la autoridad de ASEO, el representante legal nos informó que la tarde de ayer ya se estaba normalizando el flujo de las mulas que entran con la basura desde Panamá. Ahora, ingeniero, desde el desconocimiento de cómo se maneja el tema de administración presupuestaria y obviamente de la institución, en base precisamente al presupuesto es mejor adquirir, porque he hablado de una cantidad con la que cuenta la institución, asumo que estos camiones tienen un alto costo y la otra pues está contratando el servicio a una empresa. ¿Es mejor contar con una flota total propia o el alquiler de los equipos? Sí, nosotros, esos camiones fueron alquilados no a una empresa, nueve empresas diferentes. Y sí, eso al inicio de la administración de Pedro Castillo, nosotros en reuniones con varias instancias, el MED, la presidencia inclusive, pudimos demostrar que sí, efectivamente al Estado le conviene mucho más alquilar que comprar camiones, porque inclusive la experiencia que tenemos en la autoridad de ASEO no es buena en cuanto a la compra de camiones. El Estado, en las administraciones anteriores, gastó cerca de 217 millones de dólares. Nosotros deberíamos tener cerca de 180 camiones, ahora mismo compactadores, y solamente tenemos 30, 35. ¿Y por qué? Eso se debe a que el Estado no es efectivo ni eficiente en el mantenimiento, en las reparaciones, en la compra de repuestos, no es eficiente. Una, se daña un camión de esos, se le daña una balinera que cuesta 10 dólares, hay que esperar cuatro meses para que aprueben ese dinero y poder comprar la balinera. Entonces, claro, eso provoca, eso provoca que, creo que está cerca de una emisora, de la radio, debe bajar eso. Sí, sí, eso, eso provoca, eso provoca que, pues todo lo, imagínate, de 180 camiones que deberíamos tener, solamente tenemos 35, el resto se dañó y ahí está, puedes ir a verlos porque no llegaron las piezas a tiempo, no se compraron los repuestos, porque si tú compras un camión, por ejemplo, que cuesta 100 mil dólares, tú tienes que tener 100 mil dólares más para ese camión, para poder mantenerlo, comprarle repuestos, darles el mantenimiento, el operador, la frecuencia. Pero esto que menciona Ingeniero, esto que menciona Ingeniero en cuanto al tiempo, por ejemplo, usted dice, una pieza de 10 dólares tarda para poder tenerla cuatro meses y en esos cuatro meses se le daña otra cosa al camión, ¿es producto que, de los propios trámites burocráticos o por la aprobación de, qué sé yo, de otra institución, no sé si contraloría o dentro de la propia institución? Por supuesto, para la compra de esos repuestos hay que hacer, acuérdate, cotización en línea, hay que hacer después de eso adjudicación, hay que hacer la orden de compra, la orden de proceder, eso tiene que ir al control fiscal que aprueba el dinero, después el control fiscal nuevamente lo envía para atrás para que el proveedor presente su factura. Eso es un engorro burocrático que no se puede creer, pero es real. Entonces, eso no permite que tú puedas tener una flota de camiones como la que requiere la autoridad realmente andando de una manera efectiva, porque el tema burocrático sencillamente convierte eso en algo muy engorroso y provoca que los camiones, como tú dijiste, se dañan por algo y al cabo cuando llega la pieza nueva tienen otros daños, mangueras cristalizadas, hay que cambiar todas las mangueras de nuevo, hay que hacer el mismo procedimiento y es muy engorroso. Todo es lo que ha provocado esa pérdida de dinero que te mencioné, de que deberíamos tener 180 camiones y solamente tenemos 30, 35. Claro. ¿Para cuándo, ingeniero, se podría restablecer? Usted mencionó ahorita que la próxima semana ya podría retornar la normalidad en cuanto a la frecuencia de la recolección de la basura. Correcto. Como dije, nosotros estuvimos, personalmente yo, con un equipo de ingenieros, estuvimos en Cerro Patacón, en el frente de tiro, y nosotros vimos la situación que existe ahora mismo en Cerro Patacón, bueno, que las lluvias no ayudan mucho tampoco a que eso esté en buen estado. Y sí, habían situaciones inclusive de peligro a los que se expusieron nuestros trabajadores por el tema de los deslizamientos y los deslaves. Entonces, nosotros le solicitamos a la empresa que cambiara el área de tiro, el área donde se bota la basura lo cambiara, porque era muy inestable. Yo estuve ahí y el mismo suelo donde estaba yo parado como ingeniero, viendo todo el procedimiento, temblaba por el tema ese de la mala compactación y todo eso. Entonces, hablamos con ellos y ellos pues cambiaron el sitio donde se tira la basura, donde se dispone la basura, para que la gente comprenda. Cambiaron ese sitio, ahora es un lugar más estable, mejor, más accesible, más seguro. Entonces, pues sí, los camiones ahora deben de tener un ciclo más corto. Estamos hablando de 20 minutos máximo que un camión debe de tomar para botar un viaje de basura. Y por supuesto que eso le va a permitir al camión regresar a la comunidad a recoger más basura y la frecuencia se va a ir mejorando. Eso va a permitir que podamos limpiar la basura o recoger la basura que hay en el distinto capital. Bien, ingeniero Díaz, queremos agradecer la oportunidad de enviar este mensaje para que la audiencia, la ciudadanía entienda qué es lo que está ocurriendo y en cuánto tiempo de pronto podrían ver una mejora en cuanto a la recolección de basura. Gracias, ingeniero. Buen día. Sí, sí. Te agradezco, Ricardo. Y es muy importante eso, ¿no? Yo entiendo lo que las personas están viendo y pasando y todos estamos en esa situación porque nosotros también vivimos en Panamá y todos sabemos y estamos claros de que la basura se ha convertido en un problema. Estamos trabajando, tratando de resolver eso lo más pronto posible. Y habrá oportunidad de hablar, aunque lo hemos hecho en otro espacio, pero del futuro de Cerro Patacol y las implicaciones que hay. Tuvimos una conversación reciente con ese tema. Gracias, ingeniero. Buen día. Ok, buen día. Gracias a ti. 7.49 minutos de la mañana. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia corresponsales. Viene ahí descontento entre los representantes de 16 centros educativos de Arraiján luego de reunirse con la ministra de Educación por el incumplimiento de la institución. Vamos con el reporte de Raúl Vega. Gracias, compañeros de Radio Panamá. Y descontento existe entre los representantes de los 16 centros educativos de Arraiján que se reunieron con la ministra de Educación en busca de mejorar las condiciones para poder estudiar. No se ha cumplido con las promesas y este viernes se tiene programada una evaluación con el director regional, así lo informó Abdiel Becerra, dirigente docente.